Cristiano Ronaldo sigue dando alegrías a sus fanáticos y a los aficionados del alnacer en Arabia Saudita. En esta jornada el número 7 ha marcado un golazo de tiro libre con el alnacer, este es el primer tanto de Ronaldo que logra con un tiro libre con la camiseta del alnacer y a 35 metros de la portería. Cuando el alnacer iba abajo en el marcador, Ronaldo marcaba este tremendo golazo al minuto 70, un tanto que ponía el empate en el marcador y que provocaba la locura de los aficionados, Ronaldo lo gritó por todo lo alto pero eso sí, quería ganarlo por lo que fue rápidamente para sacar de la mitad. Con este nuevo gol Cristiano Ronaldo llega a las 9 conquistas en igual cantidad de presentaciones con esta camiseta, Ronaldo tiene un promedio de un gol por partido, minutos más tarde penal para el alnacer y Ronaldo tuvo un gran gesto de dárselo a su compañero Talisca para que marque. El jugador no falló y el alnacer promontó un partido importante para seguir peleando por el liderato de la liga árabe. Nos vamos a Inglaterra donde el Manchester City de Guardiola sigue imparable, esta vez goleó 6 a 0 al Burlein por los cuartos de final de la FA Cup. Erling Haaland como no podía ser de otra manera marcó un hack trick mientras que Julián Álvarez se despachó con un doblete. Por cierto Guardiola volvió a sustituir a Haaland después de su triplete y en el post partido el estratega bromeó diciendo que cambió a Haaland para que no supere el récord de Messi en la FA Cup haciendo referencia a lo que sucedió en la Champions esta semana. Él lo hizo increíble. Hice una sustitución a él para que no rompí el récord de Messi en la FA Cup. Así que esa fue la razón por la que. ¡Suscríbete al canal!